Quiero hacer este vídeo y que sea como una especie de guía o tutorial para todas aquellas personas que se acaban de comprar un iPhone o que se lo acaban de regalar a alguien pues que le mandéis este vídeo para que realmente sepa todas las funciones que tiene que hacer una vez pues tenga ese iPhone entre las manos para que no se le escape ningún tipo de funcionalidad o ajustes de privacidad que son muy importantes y que debes saber si estás viendo este vídeo así que vamos ya con él. Antes de nada probablemente hayas entrado en tu iPhone con el típico mensaje de hola, hello en todos los idiomas pues lo primero de todo es configurar tanto el Face ID, el Touch ID, poner tu contraseña, tu Apple ID si no lo tienes, crear uno y algo muy importante que es la copia de seguridad. Si ya has tenido un iPhone anteriormente es muy sencillo ya que si lo tienes encendido al lado te aparecerá un mensaje que es quieres pasar toda la configuración al nuevo iPhone y lo podrás hacer de una manera muy sencilla y después lo que tendrás que hacer es hacer una copia de seguridad del dispositivo antiguo y traspasarla a este nuevo ya sea a través de iCloud o a través de iTunes en tu ordenador. Una vez tienes esto ya vas a poder acceder a tu pantalla de inicio donde tendrás las aplicaciones y aquí es muy importante lo que te voy a decir. Aquí lo primero que te voy a decir es algo muy sencillo y es que aprendas a forzar el reinicio de tu dispositivo. Esto sirve sobre todo en aquellas ocasiones en las que se nos queda congelada la pantalla o no sabemos cómo reaccionar cuando no responde nuestro iPhone y esto es algo muy fácil lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que estás viendo en la imagen porque dependerá de cada dispositivo hay varias maneras de forzar el reinicio. Normalmente es muy sencillo en mi iPhone 11 Pro es manteniendo pulsado en el botón de encendido y en el botón de arriba de volumen. Dependiendo ya te digo de tu dispositivo va a ser de una manera u otra. Os voy a dejar en la descripción un enlace para cada dispositivo. Todo el mundo cuando se instala un dispositivo quiere instalar aplicaciones como locos pero antes de eso vamos a hacer una cosa muy sencillita y es que vamos a irnos a los ajustes, nos vamos a ir a actualización de software a generar la actualización de software y aquí vamos a, si somos muy despistados, a activar por defecto la actualización de software automática y si queremos saber qué es lo que trae cada actualización vamos a desactivarla pero vamos a tener siempre muy presente que hay que actualizar nuestro dispositivo, por favor. Otra cosa que debemos hacer antes de ir a instalar aplicaciones como locos es pues ajustar el brillo, ¿vale? Y quitar el brillo automático dependiendo de tú cómo gestiones el dispositivo ya que el brillo es de las cosas que más batería consumen. Así que en este iPhone si tienes iOS 13 simplemente tienes que ir a los ajustes, tienes que ir a accesibilidad y aquí te vas a ir a pantalla y aquí abajo encontrarás una opción que se llama brillo automático. Si sabes gestionar muy bien tu brillo como yo, que considero que lo gestiono bastante bien, pues simplemente lo vas a desactivar y si eres una persona olvidadiza ya lo tendrás activado por defecto. Otra de las cosas que yo cambio una vez tengo un iPhone nuevo es que me voy a los ajustes, me voy pantalla y brillo y aquí pues toco en donde pone bloqueo automático y en este caso elijo un bloqueo que es nunca. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que también bloquea el dispositivo cuando no lo estoy utilizando, pero si eres una persona olvidadiza pon lo mínimo posible para gastar la mínima batería posible en tu dispositivo. Y algo muy importante también que hago es si tienes un dispositivo con pantalla OLED, es decir, del iPhone X en adelante, te recomendaría activar el modo oscuro bastante, ya que vas también a ahorrar algo de batería, yo en este caso lo tengo programado para las 10 de la noche y te ayudará también para los ojos, sobre todo cuando estás en un ambiente bastante oscuro. Otra cosa que odio son las vibraciones cuando estoy tocando el teclado, esto es algo muy sencillo, nos vamos a ir a los ajustes, sonidos y vibraciones y aquí antes de nada os recomendaría quitar la vibración cuando estamos en modo silencio y además también más abajo los clics del teclado. Tenemos muchísimas más opciones que podremos ir mirando nosotros mismos, pero es fundamental estas cuatro cosas que os acabo de decir iniciales. Algo fundamental es también irnos a los ajustes, a Face ID y código y habilitar las opciones para descargar aplicaciones con nuestra cara o con nuestra huella, así como también para las diferentes opciones que tienes aquí, en este caso te voy a dejar a ti que elijas lo que quieras. Otra cosa que tienes que saber al dedillo son que tenemos tres pantallas principales aparte de la principal, que es el centro de notificaciones que podemos entrar a él deslizando hacia abajo, es muy sencillo, el centro de control donde tendremos aquí los accesos directos y también la pantalla de widgets que la tenemos a la izquierda. En este caso os recomiendo bastantes pocos widgets, pero que sean funcionales como yo tengo ahí, podéis ver un ejemplo, pero simplemente tenéis que conocer estas tres pantallas y ahora sí vamos a instalar aplicaciones y a ver cómo funciona la App Store. Lo que vamos a hacer es encontrar la pantallita de actualizaciones, pues es algo muy importante antes, bueno, después ya de descargar tus aplicaciones favoritas, que es muy sencillo, la pantalla de actualizaciones donde deberás actualizar las aplicaciones frecuentemente, que aquí es algo muy fácil y que yo te recomiendo que hagas bastante frecuentemente, ya que va a ser bueno para tanto las aplicaciones como también para tu seguridad y privacidad. Una vez tenemos ya aplicaciones instaladas, mucha gente quiere borrarlas o moverlas, ¿vale? Es algo tan sencillo como mantener pulsado en la aplicación y tendremos múltiples opciones. Si le damos a editar pantalla de inicio, vamos a poder arrastrar una aplicación, pero si cuando la tenemos arrastrada pulsamos en otras, también vamos a ir añadiendolas para así moverlas de una forma mucho más sencilla. Además, con iOS 13 vamos a poder eliminar directamente manteniendo pulsado las aplicaciones de una forma muchísimo más rápida, que esto es algo que también os recomiendo hacer. Y por último, ya otra opción que yo recomiendo es habilitar tiempo de uso para así gestionar el tiempo que utilizáis vuestro iPhone. Incluso podréis poner algunas restricciones, aplicaciones que solo se pueden utilizar durante unos minutos al día si tenéis hijos o directamente deshabilitar que se instalen aplicaciones o deshabilitar que se eliminen aplicaciones o que accedan a la cámara de fotos. Todas estas cosas lo podremos hacer con tiempo de uso, que es una funcionalidad de iOS 13 que a mí me encanta y que la verdad si le damos un buen uso puede ser de muchísima utilidad. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Han sido una serie de tips, de cosas fundamentales que toda persona debería saber cuando compra un dispositivo iOS y que si alguno de vuestros amigos os ha comprado recientemente un iPhone o un iPad, creo que este vídeo le va a servir muchísimo. Así que pásaselo, no tengas vergüenza y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!